Sé que venís de actividad continua todos los días de caminata. Hoy has estado en uno de los barrios también de Rivadavia. Sí, venimos de tener una reunión con un equipo de hockey femenino en el Club Lomas. Y después tuvimos una reunión con algunos jóvenes en el búnker nuestro y luego pasamos a tener una visita en los barrios, en esta oportunidad en el barrio Natania Kids. Bien. ¿Y cómo evaluás ya a 10 días de las elecciones este contacto con el vecino? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que te han planteado? Bien. Sí, los vecinos puntualmente en Rivadavia se percibe permanentemente que quieren un cambio. Nos hemos dado cuenta todos que es un gigante dormido el departamento, que si bien en esta gestión hay ciertos servicios que se han cumplido muy arrajatable en ciertos barrios, no ha sido por igual en todo el departamento. Y los vecinos quieren tres cosas, veredas, asfalto y seguridad. Y nosotros vamos a trabajar en eso para avanzar rápido en los primeros meses de gestión, en cumplir con esos servicios básicos del departamento, que la recolección de residuos sea nuestra prioridad. Sabemos cómo hacerlo porque yo soy secretario de Ambiente y entiendo cómo hoy se trabaja y se tiene que hacer un plan estratégico en materia de residuos. Y luego avanzar en el departamento por cuestiones como el siglo XXI hoy demanda. Digo, Rivadavia no tiene un centro cultural, no tiene un anfiteatro, Rivadavia no tiene un paseo de artesanos, uno, con techo, con infraestructura, con mostrador. Y bueno, empezar a trabajar lo que es el turismo y la cultura en Rivadavia. Y el deporte, que el departamento tiene una gran oportunidad para avanzar en ser un lugar estratégico en San Juan, con un microestadio, como un techo de objetivo a cumplirse en la gestión. Pero también digo, las rutas del sol, bicisendas, pistas de salud, puntos de diardación en el departamento. Y el turismo, el turismo es lo que te pide la gente que podemos desarrollarlo y explotarlo, que esta gestión no se ha ocupado en estos años y que el desafío nuestro pasa por ese departamento a ser lo creativo, dinámico, moderno y el turismo ser un eje de la economía de Rivadavia. Bien. Nombraste veredas de asfalto primero, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera acción que vas a tomar en esos dos puntos? Sobre todo porque, teniendo en cuenta por allí que las veredas pertenecen al dueño, ¿no? Históricamente se habló eso, pero hacen también a un bien de la comunidad el poder circular por allí. Lo que pasa es que eso también es accesibilidad. Exacto. Y tener veredas y asfalto trabaja también en lo que es, si yo quiero que vengan turistas a Rivadavia, Ignacio de las Rosas y Pellegrini, y que pasen por esa zona de la bebida y no tengas veredas, autos viejos tirados en la banquina, no tengas asfalto, es parte de que el turista hay que recibirlo bien, prestar buenos servicios y es el lugar de paso, ¿no?, hacia los lugares más bonitos de Rivadavia. Y el tema de veredas hay que trabajarlo con los frentistas, tiene que el municipio realizar y nosotros vamos a realizar un plan de acción con los frentistas en un trabajo mancomunado, porque si no es imposible caminar por el departamento y sumarle a eso que eso, la gente te camina por la calle, los autos hoy en día en Rivadavia, el parque automotor es muy grande, las calles han quedado chicas, entonces hay que ordenar la seguridad vial, y tenés mamás que van con los changuitos por la calle, digo, es un peligro, y eso es seguridad vial, un peligro, y también seguridad en materia de arrebatos. Entonces, veredas y asfalto es lo que vamos a trabajar, lo que son las acequias también, que están destruidas, el arbolado público, digo, pero esas son cuestiones básicas, nosotros de entrada vamos a trabajar en eso, para luego avanzar en que tengamos un centro cultural, que tengamos un microestadio, que tengamos polideportivos, una fiesta departamental para que nuestros artesanos, nuestros gastronómicos puedan vender, y principalmente el turismo avanzar en ese departamento, que a mi entender, te doy un ejemplo rápido, un turista que viene a la fiesta nacional del sol, que viene a ver a un artista o viene a quedarse varios días, no va al interior de San Juan, el que viene a la fiesta nacional del sol, no se va a ir a Jacha, a la iglesia, a Calingasta, a Barrial, digo, se va a quedar acá, y ahí Rivadavia tiene una gran oportunidad para ofrecerle actividad, ofrecerle gastronomía, deporte y aventura, ofrecerle trekking, senderismo, cabalgatas, excursiones, tenemos el parque faunístico, el parque de la biodiversidad, Anchipurac, parque industrial ambiental, digo, tenemos cosas de municipio y provincia para trabajar en actividades turísticas y generarle una agenda a ese turismo que viene, ahora, por ejemplo, el Mundial de Sub-20. No se va a ir al interior, no tiene tiempo. Claro. Entonces ahí tenemos que en Rivadavia hacer el gran San Juan, el municipio que le diga a todos esos turistas vengan, que acá tenemos para ofrecer buena comida, buena música, y buenas actividades para pasar el día en el departamento y en la provincia. Siguiendo este tema que estás planteando, Francisco, por ejemplo, Jardín de los Poetas, Quebrada de Sonda, que bueno, el nombre dice Quebrada de Sonda, pero le pertenece a Rivadavia, claro, siempre está esa confusión. También son lugares a donde la gente llega en todo el año, digamos, no solo en el verano. ¿Qué propuestas tenés vos para ese sector en particular? Prestar servicios y trabajar mancomunadamente con la provincia. Si bien eso corresponde a provincia, el autódromo, a mi entender, el mejor autódromo del mundo está en Rivadavia. Y hay que trabajar que nuestra fiesta departamental sea en ese autódromo, como era antes la Fiesta Nacional del Sol, obviamente con otro escenario, otra puesta en escena, pero nuestra fiesta departamental, nuestra identidad de departamento, hay que reflejarla en el autódromo, que también se genera actividad económica. El Jardín de los Poetas, hostería, autódromo, eso es si vas por Ignacio de la Rosa, principalmente. Y luego, Ruta del Sol, ya el límite con Uyum, antes del paredón del dique, toda esa parte del río es Rivadavia también. Ahí hay que generar, vamos a generar paradores, construidos por el municipio, darlos en concesión a un privado que lo administre, pero que garantice que los empleados de esos lugares sean rivadaviense. Bueno, ahí vamos a tener muchos terrenos del ejército abandonados también, hay que hacer las gestiones políticas para que hagan las donaciones, el ejército nacional al municipio, generar actividades, ordenar el departamento. Mucha gente va a andar en bicicleta y en la ciclovía, como no hay veredas, te ocupa la gente en la ciclovía de veredas, entonces el ciclista se va directamente a la avenida Libertador y se genera un caos en el tránsito. Bueno, creo que en Rivadavia tenemos una gran oportunidad para que el turismo, tanto por Avenida Libertador o por Ignacio de la Rosa, que ambos tienen hacia el dique de Uyum o hacia el autódromo, todo eso Rivadavia poder explotarlo de manera profesional y ordenada. Un tema también para que conozcan los vecinos, ¿cómo te vas a manejar con el tema tasas municipales y sobre todo con los comerciantes? Las tasas municipales hoy en Rivadavia, el centro comercial por empezar, no está organizado. Tenés arterias como la avenida, la calle Calíbar, como es la República del Líbano, la comandante Cabot, Avenida Libertador, que es la zona comercial por excelencia en el departamento, que hay que generarles promociones a los vecinos que estén al día con los impuestos para que tengan descuento en esos comercios, a las inversiones que vengan nuevas a Rivadavia, también generar un sistema de promoción de tasas municipales por un cierto lapso, para que se animen a invertir, a generar empleo, pero tenemos que trabajar en los centros comerciales en Rivadavia, no tenemos hoy en día. Cuando yo te digo trabajar es ordenarlos con un portal de ingreso, darles una identidad, darles promoción de tasas municipales, darle promoción también a que los sanjuaninos vayan a esos centros comerciales a cielo abierto, darles un ordenamiento urbanístico y paisajístico como es la Calíbar, la República del Líbano, Cabot, arterias que han ido instalándose comercios, 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 pero que las veredas son ocupadas por los mismos comercios con sus productos, que no hay una identidad en la cartelería, que no hay una señal ética, que no tenés un portal de ingreso. La zona comercial de la bebida, por ejemplo, de calle Pellegrini hacia comercio, pasa lo mismo, está desorganizado. La calle Calíbar, que es el corazón del departamento, donde está el municipio ahí cerca, hay un problema con el estacionamiento, con el tránsito. Digo, Rivadavia ha crecido mucho y todo esto desemboca en que no tenemos un ordenamiento territorial. Entonces, de entrada hay que trabajar en eso, determinar cuáles son los centros comerciales, el ordenamiento vehicular, el tránsito, la seguridad vial, los cinturones verdes, los cinturones comerciales, dónde se pueden instalar barrios privados o del IPB en el departamento, y ya dejar ordenado eso para avanzarnos en tener un modelo de municipio y un perfil de municipio que hoy no tenemos. Tenemos que dejar de ser un departamento dormitorio, hacer un departamento, por eso que es un gigante dormido, hacer un departamento activo, creativo, moderno, ágil, dinámico para el vecino, pero también para ser inteligentes en donde colocarnos como una propuesta en el turismo para los turistas que vienen a la provincia a pasar poco tiempo o a una actividad esencial. Ya con llevar un stand de Rivadavia al aeropuerto y ofrecer las actividades que tenemos es parte de promocionar. Llevar el stand de Rivadavia a la Feria de Turismo Internacional con la agenda deportiva y cultural que tiene la provincia, ofrecer, es decir, acá podemos tener, si venís a una fiesta o a la Vuelta a San Juan o a un mundial o a un partido de fútbol durante la mañana, las siete y la tarde, podés visitar una bodega, podés hacer actividades deportivas, y la verdad que el departamento es uno de los departamentos más bonitos que tiene San Juan. Bien, lo dicen todos los candidatos de ese departamento. Sí, porque lo digo porque Rivadavia, dentro de lo que es el Gran San Juan, es un departamento que combina zona comercial, que hay que ordenarla, profundizarla y dejarlo muy bonito en ese sentido, y también te combina nuestra quebrada, nuestro autódromo, nuestro jardín de los poetas, nuestros ríos, te permite tener ese mix de ciudad urbanizada, pero también con estos espacios que permiten generar actividades deportivas, turísticas, por lo menos los turistas que nos visiten, la mayoría de los sanjuaninos pasan por Rivadavia a los fines de semana. Ahora hay que tener un paseo de artesanos para que se queden a comprar, hay que generar promociones con el sector privado y comercial para que se queden ahí en el departamento a comer, y para que compren, y una fiesta departamental seria, y que no sea que gestión tras gestión cada uno le pone el nombre que le parece, y eso es una identidad cultural, una identidad como municipio, un perfil, y bueno, es decir, ¿vamos a hacer un departamento turístico en serio? ¿Sí o no? Sí, nosotros queremos que sí. Bueno, nos vamos a enfocar en cómo trabajar con las universidades, con las tesis, con los prestadores, y generar, digo, la vinculación municipio y privado para estratégicamente tener un calendario de eventos en el departamento, que nos hagan sumar a la provincia con la actividad turística y deportiva. Bien. Francisco, siempre por ahí uno le consulta a los empresarios inmobiliarios y dicen que Rivadavia es uno de los departamentos buscados para vivir, pero una zona en particular, ¿cómo se puede trabajar desde la intendencia para potenciar, por ejemplo, aquella zona que está más cerca de Rawson, cerca de Capital, La Bebida, Marquesado, que por allí, por estar lindantes o más en la periferia, ya falta un poco más de trabajo? Bueno, eso te lo permite un ordenamiento territorial, ¿no? Y una planificación territorial, y eso se hace en el Consejo Deliberante, y es lo que hizo Uñac en Pocito cuando asumió, establecer rápido a dónde se pueden generar barrios nuevos, cuáles van a ser nuestros cinturones, como te contaba recién, nuestros cinturones verdes. Rivadavia, como viene avanzando, vamos camino a no tener espacios verdes, que no es una plaza reciclada, como hoy dice la gestión actual, que pulmones verdes, espacios verdes, hay que proteger a nuestro territorio, que podamos hacer en un futuro también espacios verdes en el departamento, y después obviamente que vengan inversiones privadas, inmobiliarias, me parece bien, porque eso implica inversión, implica trabajo, ahora, coordinar con el municipio, con el tema de prestación de servicios, porque si no, Rivadavia lo que ha pasado ahora es que ha venido creciendo, avanzando, avanzando, con barrios del IPB o barrios privados, y tenés hoy la situación del caos vehicular, lo que te demoras de Rivadavia hacia el centro es tremendo, no están sincronizados ni los semáforos, y esas son cuestiones también de gestión del intendente. Yo me comprometo con los vecinos de Rivadavia a hacer gestiones también en los ministerios nacionales para conseguir recursos al municipio. Vos me imagino que Rivadavia hoy en día no tiene salas velatorias. Y lo planteo como un servicio básico que ni siquiera esta gestión ha logrado resolver. Y no te estoy planteando un centro cultural o un microestadio, una sala velatoria. Es tremendo. Por eso los vecinos de Rivadavia nos hemos dado cuenta que podemos estar mucho mejor de lo que hoy estamos y que podemos dejar de ser un departamento dormitorio para ser un departamento activo, creativo, dinámico. Bien, Francisco, estas elecciones del 14 de mayo estrenamos un sistema nuevo donde cada frente lleva varios candidatos. La subagrupación Vamos San Juan lleva varios candidatos. ¿Cuál es la diferencia entre Francisco Guevara y el resto de los referentes que aspiran a ir por la intendencia de Rivadavia? Bien, yo creo que lo que me diferencia con los candidatos de mi propia subagrupación y de juntos por el cambio de la subagrupación que hoy hay oficialismo en Rivadavia. Primero con lo que son oficialistas hoy en día que yo no soy responsable de todo lo que hoy falta en el departamento. Sergio Miodoski es tan responsable porque ha sido concejal y diputado departamental de que hoy no tengamos veredas, no tengamos un ordenamiento territorial, no tengamos un centro cultural, no tengamos todo lo esencial, que no tengamos salas velatorias. Él es parte de esta responsabilidad. Nosotros tenemos que avanzar en llegar a esos objetivos. Con ellos y con los candidatos de mi subagrupación, que soy una nueva generación política, que tengo muchas fuerzas y ganas para trabajar incansablemente por el departamento y que a pesar de que soy joven, tengo experiencia en diferentes áreas de la gestión pública. He sido director de turismo, he sido director de cultura, he sido diputado nacional, actualmente secretario de Estado de Ambiente y eso me ha permitido tener la experiencia y conformar equipos en diferentes aristas o gestiones públicas que me llevan a tener un conocimiento de cómo llevar adelante lo que te planteaba recién. No me he dedicado siempre solo a lo mismo, tanto con los candidatos de mi subagrupación como de quienes son hoy, digo, oficialismo en Rivadavia. Entonces, esta experiencia de haber estado en diferentes áreas de la gestión pública me lleva a tener un conocimiento pleno de cómo trabajar el turismo, por qué he sido director, cómo trabajar la cultura, por qué he sido director, cómo trabajar el ambiente, me refiero al tratamiento de los residuos, al arbolado público, cómo hacer gestiones nacionales, por qué he sido diputado nacional, que ningún otro candidato tiene la experiencia de haber estado en diferentes áreas de la gestión pública. Eso es lo que yo le ofrezco a los vecinos de Rivadavia. Y la juventud, las nuevas ganas, nueva sangre y nueva experiencia de tener gente nueva en los equipos de gobierno, gente joven, profesional y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Bien, buenísimo. Francisco, muchísimas gracias por visitarnos. Queda poquísimo tiempo para llegar al 14 de mayo, pero seguirás recorriendo entonces el departamento. Sí, así que, bueno, gracias por invitarme, por permitirme a través de ustedes comunicarle a los vecinos de Rivadavia las ganas que tiene este joven de que le den una oportunidad a una nueva generación política que tenemos ganas de hacer las cosas bien, no repetir recetas del pasado y que tengo la experiencia de haber trabajado en diferentes áreas de la gestión pública para volcar todo este conocimiento en el municipio y que somos jóvenes, la mayoría, con experiencia y con ganas de hacer las cosas como corresponden en Rivadavia y decirle a los vecinos que si en equipo trabajamos podemos hacer que Rivadavia sea protagonista en el San Juan que viene. Se viene el túnel que va a pasar por Rivadavia. Sí, hay que aprovecharlo. Bueno, que vamos a seguir pintando cordones, sendas peatonales. No, gracias. No, por favor, Francisco. Muchas gracias a vos. Así pasó entonces Francisco Guevara, candidato a intendente por Rivadavia de Vamos San Juan en el Frente San Juan por todos. Nosotros, ¿les parece que hagamos una pausa? Y ya regresamos con más dinámica.